Radio La Morenita Agradece su apoyo a Encuadra Publicidad Servicios Integrales, Artes Gráficas, Imprenta y Publicidad Ahora con su cursal allá en Silaú, Guanajuato Antonio Soñiga número 6 Nuestra matriz en Romita José María Lecheaga número 7A La Morenita 88.7 FM Radio Cultural Continuamos con nuestra programación más sin antes Saludar a los amigos que trabajan en el taller de lápidas y monumentos de mármol y granito Jantes Nos van a ir por la calle Berriosaba número 108 entre la calle Zaragoza y Chapultepec Taller de reparación de radiadores y mofles así como tanques de gasolina El Pata Le reparamos todo tipo de mofles y radiadores Le reparamos todo tipo de mobles y radiadores Le reparamos todo tipo de mobles y radiadores